Sí, la verdad, muy contento de haber podido dirigir este gran grupo de jóvenes. La verdad, pues la afición también se merecía este campeonato, ya que estuvieron apoyándonos bastante. Y ahí está el resultado, pero gracias a Dios por haberme puesto enfrente de este gran grupo. Pues la verdad, desde un principio se pensó que el equipo de Cancún tenía para campeón. Y la verdad, yo tomar las riendas, la verdad, estaba casi seguro de que podíamos llegar a una final. Más no ganarla, porque la final es muy especial. Pero en base a día con día, se nos fueron haciendo resultados y la verdad, sí, al final sí pensamos que nos la llevaríamos. No, no puedes pensar hasta que cae el último out. La verdad, estábamos con mucha ventaja o más cómodos que ellos, pero nunca confiados, ya que la verdad, nos enfrentamos a un gran rival como es Sultanas de Monterrey. Pero como te digo, con la ventaja de 3-1, teníamos tres chances de caer campeones.